El video que están a punto de ver contiene escenas fuertes tales como Golpes Vómito Desnudo Y vocabulario no apto para menores Preparen su ano, dejen de crecer los pelos de la cola En Chicken Pain no nos hacemos responsables si intentan reproducir o imitar cualquiera se ha visto en este show En Chicken Pain no somos actores ni profesionales, por lo tanto todo lo visto en este canal es 100% real Bienvenidos a la competencia Chicken Bienvenidos a otra competencia, esta competencia se llama intestino grueso, consiste en lo siguiente Vamos a tener 3 opciones cada participante 2 shots, uno con algo rico y otro con algo asqueroso Escupidas, agua con pelos, un shot de Tonaya puede ser Pero vamos a tener otra opción, un varazo Entonces aquí se puede poner esta aquí, esta acá y el varazo en medio Vamos a tapar los ojos con este burrito Digo opción en medio Cubro y es un varazo Entonces ahí ya es un mal punto, vamos a tener 3 oportunidades Si yo selecciono 3 veces los pelos, estoy fuera O si selecciono 3 veces el varazo, estoy fuera Es por suerte esto Así que buena suerte a los demás y vamos, ¿quién gana? ¿Por qué es tan pedocioso? ¿Por qué es tan pedocioso? ¡Gracalada! Te atoran en la garganta bien feo ¿Listo? ¡Cierra, derecha, en medio! ¡La puta, la puta, la puta, la puta! ¡Derecha! ¡Aaah, shot! 3, 2, 1 Aguas, 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 no me voy a desavultar mi batería Ya, no pienses en ello Si te lo tomas ¡Uhhh! ¡Ay, agua! ¡Pu! ¡Izquierda! ¡Hijo de puta, no me dices, 3, 2, 1 ¡Uhhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha, ja, 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 ja! 3, 2, 1 En medio Está bien pegadito Listo, izquierda, derecha o en medio Derecha No mames, otra vez Listo Listo, izquierda, derecha o en medio Izquierda Listo Derecha Ay papá Papá, llévese Puto Sanguís no, sanguís no, derecha Ay, un huevo Ay, no, no, no Listo Listo Izquierda, derecha o en medio Puta madre En medio Ya Puta madre Otra vez Listo Listo Izquierda, derecha o en medio Izquierda Que puto asco Güey, si la pipí No mames Carga el bote, carga el bote si puedes Descargarlo Agarras Agarras Gresión No ¡Saltó la cabeza! 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 ¿Es un chavo o en medio? Medio Bueno, mínimo no creo que sí Pues bueno, yo como ya tuve dos buenas Bueno, Rodrigo ya quedó en último lugar Ya tuvo sus tres malas Paco y Migraña dos malas, una buena Y yo tengo dos buenas Entonces ya quedé como en primer lugar Pero lo voy a intentar a ver si me voy Como super campeón Si no, pues ya volio verga Izquierda Tócalo ¿Cuál? ¡La cerveza sí! ¿Qué es? Tomalo Tomalo y averígualo Tomalo y averígualo ¡Anda, verga! ¡Yo me fui limpio! ¡Gracias!